Hola, hola a todas y a todos, ¿qué tal? Espero que estéis súper bien y vamos a continuar con las ofertas del catálogo 8 de Oriflame y vamos con la línea Love Nature. En este catálogo sale este cepillo desenredante que es una pasada. Cuando lo habéis comprado, me habéis dicho todas que cuando vuelva a salir os avise, porque este cepillo lo han hecho otras marcas, parecido, no igual. Este está hecho con paja de trigo, o sea que es completamente hecho de material reciclable. Además está hecho de botillas de plástico también recicladas, no lleva siliconas, es una fórmula completamente biodegradable. Es un cepillo que ayuda a refrescar el pelo, a tenerlo más bonito, a tener una rutina como más agradable porque no pega tirones. Además a la hora de secarlo, el cabello, por aquí entre estas ranuritas pasa el calor y es como más fácil si te ayuda a secarlo. ¿Qué mejor complemento para el cabello que una buena línea de champú y acondicionador? En este caso para cabellos grasos. Toda esta gente que me preguntáis, pues voy a decir que casi a diario, que ¿qué hago? Tengo muchísima grasa en el pelo, estas líneas de Love Nature son 100% naturales, en este caso 96% de ingredientes naturales. Y está hecho de limón y menta orgánica. Aparte del olor, que es que no podéis rascar aquí, estos vienen con una muestrita para rascarla y huele. Pero imaginaros, el limón y la menta juntas, te transporta al paraíso. Pues tenemos el champú más el acondicionador para tener la grasa totalmente bajo control. Y de oferta, todos. 4,99 champú y 4,99 acondicionador y 6,99 el cepillo desenredante. Siguiendo con la línea Love Nature, en este caso nos vamos a la línea de nutrición. Porque hay mucha gente que al contrario de tenerlo graso, lo tiene seco. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues utilizar un champú que nos nutra en profundidad. ¿Y cuál es el ingrediente que mejor nutre para este tipo de cabellos un poquito más resecados, más como tipo sin brillo? El trigo y el coco. En este caso son trigo y coco orgánicos. Es una fórmula también biodegradable. Las botellas, los envases, están hechos con plástico reciclado. Con este tipo de champús, con este tipo de tratamientos, nos olvidamos de la sequedad. Son además productos muy delicados y con un perfume muy agradable para que el pelo esté más fuerte, más suave y más sedoso. ¿Qué tratamientos tenemos? El primero de todo, este tratamiento, que es un tratamiento orgánico. Es un aceite para puntas, para utilizar de medios a puntas y dejar el pelo más manejable. No es nada graso, hidrata mucho y acondiciona el cabello. Y se puede utilizar en seco. Luego tenemos el champú, el acondicionador y por último, este aceite capilar nutritivo. Yo soy un amante de los aceites. O sea, me apasiona en el cuerpo, en la cara, en el pelo. Y este tipo de aceites, deja el pelo, que es una maravilla. No os he dicho, el tratamiento en aceite para medios y puntas es un 96% de productos orgánicos, ingredientes naturales. Y esta línea de champú, acondicionador y aceite para el cabello es un 99% de ingredientes de origen natural. El aceite, en modo de usarlo, pues masajeando suavemente el cabello e incluso el cuero cabelludo, lo dejamos actuar y luego, si lo puedes aguantar 4 o 5 horas, perfecto. Que lo puedes aguantar toda la noche, mejor. Y luego ya te lavas el cabello. Es la mejor mascarilla que te puedas poner. Que no es una mascarilla, que es un aceite. Pero es el mejor tratamiento que te puedas poner para nutrir en profundidad tu pelo. Y todos en oferta, ya veis. Precio en rojo, ofertita. Ahora ya pasamos a soluciones para nuestra piel. Línea antimanchas, Even Out. Esta línea, Even Out, es una línea muy económica y muy efectiva para las manchas o los tonos desiguales de la piel. Que nos preocupan, pecas, manchas. Al final, a lo largo de los años, pues si no es por exceso de sol, es por algún medicamento o bien por genética, la piel se nos va manchando. Y necesitamos un tratamiento que nos la unifique, que nos corrija o nos ayude a disimular esas manchitas. Y este es un tratamiento súper económico que funciona muy, muy bien. Además de eliminar las manchas, nutre y nos deja la piel perfectamente preparada. Este tratamiento es un tratamiento completo. Crema de día, crema de noche, serum y el tónico facial. Que el tónico es súper importante. ¿Qué ingredientes tiene este tratamiento que sea tan efectivo y tan importante? Tiene una tecnología especial que se llama Unitone. Que es una tecnología de doble acción que trabaja para reducir y prevenir la pigmentación. La hiperpigmentación, vamos a decir. Y revela un tono de la piel más brillante y hace que esté la piel más uniforme. Luego también lleva vitamina C y ácido hialurónico. Que lo que hacen es ayudar a reducir las manchas oscuras y a dejar la piel más clara y uniforme. Y luego tenemos otro ingrediente que se llama Poyuprotet. Que es un escudo protector invisible de manera natural. Que lo que hace es que está hecho con un polímero. Que se utiliza en la crema de día para proteger la piel de las partículas contaminantes. Y además del estrés medioambiental. Entonces, además la crema de día lleva un poquito de protección solar. Un 20. Que luego yo siempre os digo que os añadáis más. Pero bueno, ya es un 20 de añadido. Lleva vitamina E. Lleva aceite de semilla de arándanos. Luego la cremita de noche. Lleva aceite de rosa mosqueta. Que ayuda a regenerar más rápido la piel. El serum lleva vitamina C y cereza dulce. Y nuestro tónico, que es este, lleva pantenol. Que es una maravilla para controlar todo el tema de manchas. La vitamina B3, B5 y además avena. Todos, perdonad que os doy. Toda esta línea está a unos precios maravillosos. Y si compras cualquiera de estas dos cremas o el serum. El tónico lo puedes conseguir solo por 4,99. Siguiendo con tratamientos faciales. Esta vez nos vamos a No Beige. No Beige es una gama alta. Una gama top top en Oriflame. Tiene unos tratamientos súper innovadores. Y 100% efectivos. Este tratamiento, estamos hablando en este caso del retinol súper concentrado. Y de nuestro fluido de altísima protección 50++++. Con factor de protección UVA y PA++++. 4+, es el más alto factor de protección. Nos protege tanto de los rayos nocivos del sol. Como de las agresiones externas. Totales. El retinol. ¿Por qué es tan importante el retinol? El retinol es muy potente para estimular la renovación de la piel. Además promueve la síntesis del colágeno. Que esto hace que se active y nuestra piel produzca más colágeno. Suaviza el aspecto de nuestra piel. Y actúa a nivel celular. Bajo la superficie de nuestra piel. Que eso hace que ayude a las arrugas más profundas. Y siempre tiene que ir unido. Después de utilizar el retinol siempre tenemos que ponernos protector solar. El retinol se pone por la noche y el protector solar se pone por la mañana. Siempre. No se os olvide nunca. El protector solar hay que usarlo cada día. Pero después de un tratamiento como el retinol todavía más. Y nuestro protector solar ya os vuelvo a repetir que es el más alto. Uno de los más altos que tenemos en el mercado. Y contribuye a evitar el envejecimiento de la piel. Retrasa el envejecimiento de la piel. Por eso es tan importante. Los tenemos los dos a unos precios fantásticos. Y ahora vamos a comenzar con perfumes. Los perfumes los voy a saltar un poquito rápido porque los perfumes entiendo que es más difícil de explicar. Os voy a decir notas aromáticas y luego vosotros. O si alguien tiene alguna pregunta que me lo diga por comentarios. Perfumes de hombre. Glacier. Glacier yo en mi casa han gastado más de uno. De una alta concentración. Las concentraciones van de dos a cuatro. De uno a cuatro puntos. Este es media. De dos puntitos. Y lleva estos tres ingredientes. Pomelo. Acuazón. Y madera de galait. Entonces el acabado amaderado hace que sea un poquito más intenso. Luego tenemos el glacier azul que es más fresco. Es un aroma más mezcla de cítrico con geranio. Y ese acabado en madera para que tenga esa más larga duración. Y a juego tenemos el desodorante. Que estos desodorantes que van con los perfumes tienen una duración. Y un poder antitranspirante maravilloso. Y unos precios regalados. Vamos con nuestra línea de Jordani Gold. Que es nuestra línea estrella en maquillaje. Y como celebración del 55 cumpleaños de Oriflame. Tenemos este producto súper estrella. Pero súper estrella. Nuestras perlas bronceadoras e iluminadoras. Más famosas de Oriflame. Estas perlas no son como las perlas que encontráis en cualquier mercado. No. O en cualquier otra firma de este estilo de maquillaje. Estas son macizas. Están enteras completas de maquillaje. No son huecas como otras que se desgastan por fuera. Y ya se rompe porque ya no hay más. Estas son macizas. Más duran. Madre mía. Pero años y años. Son muy duraderas. Porque viene mucha cantidad de producto. Además están hechas y elaboradas de manera artesanal. Y tenemos estos cuatro tonos. Estas que es el Sublime Rose. Que lo que hacen es iluminar. Este bronce más dorado. En mate. Que estas me parece que van a ser la última vez que van a salir. Luego tenemos estas que son iluminadoras en tono melocotón. Y estas iluminadoras en un tono un poquito más mezcladito. Entre bronce y rosado. Para todos los gustos. Y comprando una cajita de estas perlas que ahora solo salen a 14.99. Y tenéis perlas para toda vuestra vida. Os van a regalar una muestra de Novage. Que es un tratamiento de día de protector solar del 30. Y un perfume de Jordani Gold. La esencia. Que es una, para mí, la mejor. Iba a decir una de las mejores, no. Pero para mí, la mejor. Pues os regala las dos muestrecitas para que lo probéis. Y vamos con nuestra línea Norsken. ¡Qué maravilla! ¡Qué lujo tenemos con esta línea! Os he publicado en más de una ocasión joyitas de este estilo. Pero es que luego hay que verlas. Yo solo me he comprado unos pendientes. Pero son una maravilla. Esta página está enfocada en el cuarzo rosa. Que es una piedra conocida como la piedra del amor. Se cree que promueve la armonía con uno mismo y con las personas que la rodean. Tenemos este collar tan maravilloso que se llama collar de cristal Beauty Rose Quad. Que tiene todos estos enlaces o enganches con esta piedrecita en rosa, esta piedrecita en blanco y el cuarzo rosa aquí en el medio. Que tiene un tamaño considerable. Quien quiera el catálogo de Norsken que me lo pida que le mando el enlace encantadísima. Y luego tenemos a juego los pendientes. Mirad que cosa más delicada, más fina. Si tenéis una boda, un acontecimiento o simplemente os gusta ir elegantes. Estos son una maravilla. Están diseñadas especialmente para celebrar el 55 aniversario de Riffle. Es una colección pensada para aportar alegría. En una piedra natural de cuarzo rosa opaca en el centro. Y que cada pieza está realizada con cristales de circonitas cúbicas para darles un extra de brillo. El material con el que están hechos son latón, circonita cúbica, cuarzo rosa natural y tiene un baño de oro rosa. Están recubiertas de un E punto níquel antialergénico. Que yo soy alérgica al níquel y este no me da alergia. Y para que veáis lo bonito que quedan tanto los pendientes como el collar. Aquí tenemos el ejemplo. Es una monedía muy fino, muy elegante. Y seguimos con Jordani Gold. Y en Jordani Gold tenemos en este caso este maquillaje en polvo. O polvos compactos minerales que son anti envejecimiento. Los tenemos solo por 9,99. Que su precio original son 19, imaginaros. Es un polvo super fino, queda muy bonito en la piel, muy natural y además es anti edad. Luego tenemos el maquillaje también anti envejecimiento con serum incorporado. Es un serum prebiótico que fortalece la barrera protectora de la piel. Y optimizando su calidad celular y reforzando su estructura. Es una maravilla este maquillaje. Para las pieles ya que tenemos una edad de tipo de maquillajes con serum incorporado nos va fenomenal. Nos dice que 9 de cada 10 mujeres sienten que su piel está mucho más hidratada al instante con este maquillaje. Que 9 de cada 10 mujeres ven su piel más suave al momento. También lo que hace este maquillaje es que no se introduce en las arruguitas o en las líneas de expresión. Entonces la piel nos queda mucho más rejuvenecida y más natural. Y tenemos todos estos tonos. Y tenemos nuestra brocha kabuki que es muy pequeñita pero es una brocha maravillosa con 70.000 suaves fibras sedosas. Es un producto que bueno en Oriflame creo que os lo he dicho más de una vez que no se testa en animales. Pero por si queda alguna duda no se testa en animales. Además estos productos son veganos. La brocha tiene un tacto hiper suave y la tenemos ahora mismo por 9,99. Siguiendo con Jordán igual. Tenemos los labiales. Todos estos colores que son tan bonitos. De estos labiales os he enseñado yo alguno porque tengo más de uno en mi colección. Son hidratantes. Tienen extracto de flor de monolvides. Tienen aceite de manzana y de aceite de argán que hace que la sensación en el labio sea hiper confortable y muy hidratante. Nuestros labiales no llevan plomo. Por eso no tenemos labiales de larga duración como conocemos en el mercado. Porque lo que hace que sean de larga duración es el plomo que es súper cancerígeno. Y nuestros labiales no llevan plomo. Seguimos. Tenemos este delineador de cejas de punta triangular. Súper fácil de aplicar. Nos define, nos rellena la ceja. El tono queda muy equiparado con nuestra piel. Solo habiendo dos, son dos tonos que se adaptan bastante bien. Y luego por el otro lado tiene esta almohadillita para difuminarlo un poco. Yo lo de la almohadillita no me gusta mucho. Soy más de cupillón, de cepillito. Pero bueno, ahí está. La punta la verdad que de este lapicero está muy muy bien. Y luego tenemos este delineador que lo llaman delineador híbrido. Tiene un aplicador muy exclusivo. Tiene como 300 fibras suaves con una pluma muy fina para tener una aplicación muy sencilla y muy precisa. Es de larga duración, resistente al agua. Ya puedes llorar, meterte a la piscina que no se te va a mover. La punta es súper suave y tiene una precisión exacta. Y se aplica de una manera como muy profesional, es muy fácil. Y es un negro intenso. Que os hablo yo de este producto, de esta prebase hidratante. También la llaman prebase híbrida. Pero porque además de prebase es hidratante. Tiene unos granulitos que según te lo estás poniendo se va deshaciendo. Lleva ácido hialurónico. Entonces es una prebase con tratamiento. Crea una base perfecta para luego poder aplicar tu maquillaje. Y que la piel quede impecable. Las perlas lo que os decía se transforman en un tono nude. Que entra en contacto con nuestra piel y se funde y queda perfecta. Y también la tenemos en oferta. Y produce un brillo muy natural en nuestra piel. Y por último de esta página tenemos esta crema correctora del color. O sea unifica el tono de la piel y tiene un acabado mate. Es de larga duración y de una cobertura media. Y si la repetimos la aplicación podríamos llegar incluso a cobertura completa. Lleva dosificador para que sea más fácil de aplicar. Está formulada tipo gel a base de agua para que sea una aplicación como más ligera y más refrescante. Lleva protección solar del 25 y está a 19,99. Y creo que os he soltado bastante rollo. Como este va a ser un poquito más largo lo voy a dejar aquí. Y casi estáis pendientes para continuar con el siguiente. Nos vemos pronto. Chao.